¿Qué es la naturaleza? Lo cual quiere decir que la riqueza de las naciones no es efecto de una sola causa sino de varias y se pregunta al hablar de la naturaleza de la riqueza de las naciones, si por la esencia de la riqueza o en qué consiste la riqueza. De tal manera que aquí los dos grandes temas del libro son cuáles son las causas de la riqueza de las naciones y en qué consiste la riqueza de las naciones. A ver, la vez pasada nos quedamos con que un factor fundamental en el conjunto de causas de la riqueza de las naciones es la división del trabajo y todavía más en concreto la especialización del mismo. Así empieza Smith su libro, dice, De entrada tenemos que volvernos más productivos, tenemos que ser capaces de por lo menos en la misma cantidad de tiempo producir más bienes y servicios. Eso quiere decir aumentar la productividad y una condición para aumentar la productividad es precisamente la división y especialización del trabajo, que nos dividamos el trabajo y que luego nos especialicemos dentro ya de la división del trabajo en alguna operación específica, por ejemplo, de un proceso de producción. Lo cual va a dar como resultado un aumento en nuestra productividad, un aumento en nuestra productividad. El ejemplo que pone Smith, que es uno de los ejemplos más conocidos de la literatura económica, es lo que sucede en una fábrica dedicada a la producción de alfileres. Y lo que dice Smith es que si una persona tuviera que realizar todo el proceso de producción del alfiler, probablemente no produciría más de 20 alfileres al día y seguramente no llegaría ni siquiera a un alfiler. Pero que si ese proceso de producción del alfiler se divide entre distintas personas, y Smith habla aquí en concreto de dividir el proceso de producción del alfiler, ya no recuerdo en cuántas, creo que en 19 o 17 operaciones distintas. Bueno, él habla de 10 personas, 10 personas dividiéndose el proceso de producción del alfiler, podrían hacer entre todas 48 mil alfileres al día, que divididos entre 10, pues da una productividad por persona de 4 mil 800. Luego, Smith explica por qué el aumento en la productividad del trabajo a raíz de la división del mismo, y dice que hay fundamentalmente tres causas. En primer lugar, en la medida en que alguien se dedica a un solo trabajo, se vuelve más diestro, se vuelve más hábil y es capaz de producir más. En segundo lugar, dice Smith, por el ahorro de tiempo que supone especializarse en un trabajo para no tener que andar de un lado a otro. Y en tercer lugar, porque en la medida en que una persona esté especializada en realizar un trabajo, podrá ocurrírsele inventar alguna herramienta que le permita realizar ese trabajo de manera más fácil, lo cual quiere decir, entre otras cosas, con una mayor productividad. Dice Smith, este aumento considerable en la cantidad de productos que un mismo número de personas puede confeccionar, se está refiriendo a la producción de alfileres, como consecuencia de la división del trabajo, procede de tres circunstancias distintas. La primera, de la mayor destreza de cada obrero en particular. Segunda, del ahorro de tiempo que comúnmente se pierde al pasar de una ocupación a otra. Y por último, de la invención de un gran número de máquinas que facilitan y abrevian el trabajo, capacitando a un hombre para hacer la labor de muchos. Bueno, esto es lo que vimos en la sesión pasada y de aquí sí lo retomo. Dice Smith, y permítanme citarlo, dice, La gran multiplicación de producciones en todas las artes, la gran multiplicación en la producción de bienes y servicios, originadas en la división del trabajo, da lugar en una sociedad bien gobernada, Yo ahorita voy a regresar a este punto, a esa opulencia universal que se derrama hasta las clases inferiores del pueblo. ¿Sí? Hasta las clases inferiores del pueblo. A ver, ¿qué es lo primero que llama la atención de esto que dice Smith? Es decir, vamos a lograr producir más bienes y servicios, consecuencia de la división del trabajo, bienes y servicios que van a llegar hasta las clases inferiores del pueblo, las más pobres, las de menor poder adquisitivo, siempre y cuando se cumpla una condición. Esa sociedad tiene que estar bien gobernada. Con lo cual, de entrada, Smith reconoce que necesitamos un gobierno. ¿Sí? Que necesitamos un gobierno. En todo caso, y esto ha sido tema de discusiones muy interesantes, Smith es un liberal. Y los liberales reconocemos la necesidad de tener un gobierno, pero también reconocemos la necesidad de limitarlo a sus legítimas funciones. ¿Y qué es para Smith una sociedad bien gobernada? Smith dice que una sociedad bien gobernada, es más, la frase que dice Smith es más o menos esta, dice, poco más se necesita para elevar a una sociedad desde el estado de barbarie absoluta hasta un estado de progreso, de civilidad, de desarrollo por demás aceptable más que paz, pocos impuestos y una aceptable impartición de justicia. Esta es una frase textual de Smith. Poco más se necesita para elevar a una sociedad desde el estado de barbarie más absoluta hasta un estado de progreso, de civilidad, de desarrollo por demás aceptable que paz, pocos impuestos. Smith habla de easy taxes, que más que pocos impuestos son impuestos facilitos, ¿no? Facilitos de qué? De pagar, easy taxes. Y una aceptable impartición de justicia. Entendiendo por tal, me refiero a la impartición de justicia, el que haya precisamente un gobierno capaz de garantizar los derechos de las personas. ¿Sí? Los derechos de las personas. Entonces, si logramos tener, dice Smith, paz, pocos impuestos y una aceptable impartición de justicia, están dadas las condiciones para que, a partir de la división del trabajo, se produzcan más bienes y servicios que le permiten elevar su nivel de bienestar no solamente a las clases opulentas de esa sociedad, sino también, como dice Smith, a las clases inferiores del pueblo. Y, miren, al final de cuentas, esto ha sucedido. Esto ha venido sucediendo. Y déjenme poner un ejemplo muy claro de esto. Los teléfonos celulares. Cuando salieron al mercado por primera vez los teléfonos celulares hace 20, 25 años, pues eran un objeto de presunción de gente rica. Realmente eran un objeto de presunción de gente rica. Llegar a una comida de negocio, sentarse, quitar el salero, pimentero y servilletero y poner aquel mamotreto en medio de la mesa, era signo de estatus. Eso solamente lo traían los ricos. Bueno, ¿qué pasó de entonces a la fecha? Que aquello que en su origen fue un objeto de presunción de gente rica, hoy en día es una herramienta de trabajo de todos y hasta juguetito de muchos. No nada más herramienta de trabajo de todos, sino juguetito de muchos, ¿no? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que es el progreso económico definido, insisto, como esta capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente. Y un buen ejemplo de eso, de lo que es el progreso económico, lo tenemos, insisto, en los teléfonos celulares. En su origen, eran un objeto de presunción de gente rica. ¿De qué hemos sido los seres humanos capaces de entonces a la fecha? En primer lugar, de producir más teléfonos celulares de los que se produjeron cuando por primera vez el aparato salió al mercado. En segundo lugar, de producir muchos mejores teléfonos celulares, los aparatitos que tenemos hoy en día, desde el punto de vista de su calidad, no tienen nada que ver con aquellos primeros teléfonos celulares que salieron al mercado hace 20, 25 años. Absolutamente nada que ver. Estamos hablando de mundos distintos. Pero lo más maravilloso del caso es que fuimos capaces de producir más y mejores teléfonos celulares para un mayor número de gente. Al grado de poder afirmar, sin temor a equivocarnos, que lo que en su origen fue un objeto de presunción de gente rica, hoy es una herramienta de trabajo de todo mundo. Todo, de todo mundo, ¿sí? De todo mundo, ¿sí? Eso es a lo que se está refiriendo Smith. Si se cumplen ciertas condiciones entre las cuales hay que tomar en cuenta la paz, easy taxes, y una aceptable, fíjense, ni siquiera dice implacable, impartición de justicia, aceptable, que a los malos no se les pase la mano, digamoslo en este sentido, que quienes violan derechos de terceros no se les pase la mano, vamos a lograr este progreso económico. Y para Smith, el progreso económico no nada más supone ofrecer más y mejores bienes y servicios para las clases pudientes sino ofrecerlos sobre todo, como él dice, para las clases inferiores del pueblo. ¿Sí? Vuelvo a citar a Smith. Dice, la gran multiplicación de producciones en todas las artes, la multiplicación de la producción de bienes y servicios, ¿sí? En todos los negocios dedicados a ellos, originadas en la división del trabajo, da lugar a una, da lugar en una sociedad bien gobernada, a esa opulencia universal que se derrama hasta las clases inferiores del pueblo. Todo obrero dispone de una cantidad mayor de su propia obra en exceso de sus necesidades y como cualesquiera otros artesanos se haya en la misma situación, se encuentren condiciones de cambiar una gran cantidad de sus propios bienes por una gran cantidad de los creados por otros. ¿Sí? O lo que es lo mismo por el precio de una gran cantidad de los suyos. El uno provee al otro de lo que necesita y recíprocamente con lo cual se difunde una general abundancia en todos los rangos de la sociedad. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Smith? Que en una sociedad bien gobernada, los más pobres van a ser capaces de producir bienes y servicios en exceso de los estrictamente necesarios para que ellos puedan satisfacer sus necesidades. Y esa producción en exceso es lo que les va a permitir intercambiar eso que han producido en exceso por los bienes y servicios de alguien más. Y eso es lo que les va a permitir ir elevando su nivel de bienestar partiendo del supuesto de que si tuviéramos que satisfacer nuestras necesidades limitándonos a los bienes y servicios que cada uno es capaz de producir por su cuenta, pues evidentemente nuestro nivel de bienestar sería muy, pero muy inferior al que tenemos hoy en día porque gracias a la división del trabajo, al intercambio que al final de cuentas permite que nos aprovechemos de los aumentos en la productividad de la división del trabajo, en el buen sentido del término nos podemos aprovechar del trabajo de los demás, que eso es al final de cuentas el intercambio, aprovecharnos en el buen sentido del término porque le estamos ofreciendo algo a cambio del trabajo de los demás, del trabajo de los demás. Dice Smith, si observamos las comodidades de que disfruta cualquier artesano o jornalero, ojo, en un país civilizado y laborioso, en un país civilizado y laborioso, veremos cómo excede a todo cálculo el número de personas que concurren a procurarle aquellas satisfacciones, aunque cada uno de ellos sólo contribuya con una pequeña parte de su actividad, con una pequeña parte de su actividad. ¿Sí? Bueno, déjenme de una vez citar esta frase de Smith. Déjenme ver si la encuentro rápidamente, ¿sí? Dice, comparada su situación, bueno, empiezo desde arriba porque si no no se va a entender. Si nos detenemos a examinar todas estas cosas, por ejemplo, el nivel de bienestar que han alcanzado los artesanos y jornaleros que integran esas clases inferiores del pueblo, si nos detenemos, repito, a examinar todas estas cosas y a considerar la variedad de trabajos que se emplean en cualquiera de ellos, entonces nos daremos cuenta de que sin la asistencia y cooperación de millares de seres humanos, la persona más humilde en un país civilizado no podría disponer de aquellas cosas que consideran las más indispensables y necesarias. ¿Sí? Realmente, comparada a su situación, la de estos jornaleros y obreros que integran las clases bajas de la sociedad, con el lujo extravagante del grande, del noble, del aristócrata, no puede por menos de parecernos simple y frugal. Si comparamos, por ejemplo, la situación de un artesano que tiene su tallercito en la época, ¿sí?, todavía del absolutismo francés a mediados del siglo XVIII y la comparamos con la opulencia en la que vivía, por ejemplo, un poco después, Luis XVI, pues sí, las diferencias son enormes. Pero con todo eso, aceptando esas enormes diferencias, no es menos cierto que las comodidades de un príncipe europeo no exceden tanto las de un campesino económico y trabajador como las de éste superan las de muchos reyes africanos, dueños absolutos de la vida y libertad de diez mil salvajes desnudos. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Smith? Que si tenemos aquí a este artesano o jornalero con la condición de que sea, como dice Smith, ¿sí?, trabajador y ahorrador y del que el país en el cual trabaja y ahorra sea civilizado y por lo tanto bien gobernado, las diferencias que va a haber entre ese artesano o jornalero en cuanto a su nivel de bienestar comparadas con las que puede tener el rey de ese país europeo van a ser menores que las diferencias entre ese artesano y jornalero comparadas, como dice Smith, con las de muchos reyes africanos, dueños absolutos de la vida y la libertad de diez mil salvajes desnudos, de diez mil salvajes desnudos, ¿sí? A ver, hay que tener en cuenta que Smith vivió en una época prácticamente el siglo dieciocho, Smith nace en mil setecientos veintitrés y muere en mil setecientos noventa, prácticamente le tocó vivir todo el siglo dieciocho, en el cual por primera vez en la historia de la humanidad se dieron las condiciones para que poco a poco con esfuerzo, con ahorro, en países bien gobernados, en países civilizados, la gran mayoría de la gente empezara a elevar su nivel de bienestar. Jamás Aristóteles o Platón hubieran escrito algo como lo que escribió Smith, porque en las épocas de Platón y Aristóteles la regla por mucho era la pobreza y la excepción era la riqueza y por lo general la riqueza era consecuencia no de la productividad, la laboriosidad, el producir bienes y servicios para ofrecerlos en el mercado, sino del poder militar, producto por ejemplo de las conquistas o del poder político. Aquí estamos hablando de una época en la historia muy interesante, una época en la cual insisto por primera vez en ciertos países, Inglaterra, los Países Bajos por ejemplo también Holanda, Bélgica, se estaban dando las condiciones para que la gran mayoría de la gente no gratis obviamente sino a través del trabajo, del esfuerzo, del ahorro, la creatividad, etcétera, etcétera, fuera capaz de elevar su nivel de bienestar, fuera capaz de elevar su nivel de bienestar por primera vez en la historia. Y miren, mucho se ha dicho que Smith es el gran campeón por ejemplo de los empresarios, de los capitalistas, que lo que hace Smith en este libro es una apología, una defensa de los empresarios, de los capitalistas, eso no es cierto. Quien diga eso no ha leído lo que dice Smith. ¿Cuál es si pudiéramos decirlo así el personaje principal de la riqueza de las naciones? El hombre común y corriente. Es más, puntualizándolo, el consumidor. El consumidor. lo que propone Smith es un sistema económico que de llevarse a la práctica termina beneficiando a los consumidores, no a los productores. Es más, hay una frase de Smith en la riqueza de las naciones en las cuales señala lo siguiente, dice, difícilmente se reunirán dos personas destinadas a la misma producción, aunque sea por esparcimiento, antes de que la conversación degenere en un complot en contra de los consumidores. Smith tenía una visión realista, me atrevería a decirlo yo, de los empresarios, de los capitalistas, que al final de cuentas, lo que están buscando es la protección del gobierno. ¿Y la protección en contra de qué? De la competencia. La riqueza de las naciones es en muy buena medida un alegato en contra de lo que Smith llama el sistema mercantil, que es lo que hoy conocemos como mercantilismo, cuya esencia es el proteccionismo, el gobierno protegiendo a los productores nacionales de la competencia que puedan traer consigo las importaciones. Y eso va en contra, obviamente, del bienestar de los consumidores, a quienes los que les conviene es que en el mercado exista la mayor oferta posible de bienes y servicios, independientemente de dónde se hayan producido estos, porque eso se va a traducir en menores precios y en mayor calidad, y esa es la combinación mayor calidad, menores precios, que le permite a los consumidores elevar su nivel de bienestar. Entonces, Smith no es de ninguna manera el gran defensor de los capitalistas, de los empresarios, ¿sí? Es el gran defensor del consumidor, es el gran defensor del consumidor, ¿sí? Bueno, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué es lo que está diciendo Adam Smith? Que una de las causas imprescindibles de la riqueza de las naciones es precisamente la división del trabajo. Recuerden el ejemplo que puse yo en la última sesión al hablar de Robinson Crusoe y viernes. supuse que Robinson Crusoe es capaz de pescar 10 peces en 4 horas de trabajo y de bajar 10 cocos en 4 horas de trabajo. Si Robinson Crusoe trabaja 8 horas y dedica 4 a la pesca y 4 a bajar cocos, ¿con cuántos pescados va a contar? Con 10. ¿Y con cuántos cocos va a contar? Con 10. Esa es toda la riqueza con la que va a contar si Robinson Crusoe. Pero, ¿qué parece, qué sucede si aparece viernes y viernes es capaz de bajar en 4 horas 20 cocos? Bueno, ¿qué le conviene a estos dos? Que viernes se dedique a bajar cocos porque en 4 horas va a bajar 20 el doble de lo que bajaría Robinson Crusoe y suponiendo que viernes necesite 4 horas para pescar 5 peces y Robinson Crusoe en las mismas 4 horas pesca 10, ¿quién es el que se tiene que dedicar a la pesca? Robinson Crusoe. Porque entonces si estos dos personajes trabajan 8 horas y las 8 horas de Robinson Crusoe las dedica a la pesca, ¿cuántos pescados van a tener? 20. Y si en 8 horas viernes se dedica a bajar cocos, van a contar con, ¿cuántos serán? 20, cada 4 horas con 40 cocos. Entonces, ¿qué es lo que les permitió aumentar la disposición de pescados y cocos la división del trabajo? Esto es lo que está diciendo al final de cuentas Adam Smith. Ahora, a ver, dice Smith en el capítulo 2 del principio que motiva la división del trabajo. A ver, ¿por qué los seres humanos nos dividimos el trabajo? Y Smith dice algo con lo cual aquí en este punto yo no estoy de acuerdo. Dice Smith, esta división del trabajo que tantas ventajas nos reporta no es en su origen efecto de la sabiduría humana que prevé y se propone alcanzar aquella general opulencia que de él se deriva. Es la consecuencia gradual necesaria, aunque lenta, de una cierta propensión de la naturaleza humana que no aspira a una utilidad tan grande, la propensión a permutar, a cambiar y negociar una cosa por otra. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Adam Smith? Que la división del trabajo es el resultado, la consecuencia necesaria de una inclinación en los seres humanos a intercambiar una cosa por otra. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿realmente la división del trabajo es consecuencia de esa inclinación natural a intercambiar una cosa por otra? Al grado de que si no pudiéramos realizar esos intercambios en la realidad acabaríamos jugando a la tiendita porque de ese jugar a la tiendita obtenemos un cierto placer, un cierto gusto porque lo que estamos haciendo es satisfaciendo una propensión natural? Yo aquí sí no lo creo. Yo creo que la división del trabajo es consecuencia precisamente de eso que Smith dice que no es consecuencia. Es decir, del hecho de que de pronto los seres humanos nos damos cuenta de que dividiéndonos el trabajo somos capaces de satisfacer mejor nuestras necesidades y elevar nuestro nivel de bienestar. Yo no sé y no digo que no sea digo que no sé si estrictamente hablando en el ser humano existe esta propensión a intercambiar y miren no lo sé a partir de mi propia experiencia. Yo para el comercio soy negado. Negado. yo tener que vender mi coche usado ponerle el signo de pesos el teléfono me hablan de veras me incomoda me incomoda dedicarme al comercio. Hay otras personas que nacieron para eso pero no todos. Entonces si existiera esta propensión natural de la que habla Smith pues esta propensión la deberíamos de tener todos y yo conozco a mucha gente comenzando por mí que no tienen esa propensión ¿no? Hombre claro cuando necesito algo tengo que ir a comprarlo pero pero ya el tener que establecer una relación por ejemplo verbal con el vendedor a mí me me y en tener que empezar a regatear a mí me incomoda me incomoda a mí como consumidor lo peor que me puede pasar es estar en una tienda viendo lo que sea y que de pronto llegue el dependiente o la dependiente oiga le podemos ayudar en algo nada más estoy viendo ¿sí? Ahora hay otras personas a las cuales esto le fascina le fascina ¿no? Ahora aquí hay una cosa interesante a ver ¿por qué dice Smith que la causa de la división del trabajo está en esta cierta propensión bueno no cierta en esta propensión de los seres humanos entendiendo por ello una inclinación natural a intercambiar porque en otros textos dice Smith ¿sí? que los seres humanos tenemos siempre la intención de convencer a los demás de convencer a los demás y entonces desarrollamos una serie de artes como podría ser por ejemplo la retórica entendida como el arte de convencer por medio de la palabra a los demás para convencerlos y que al final de cuentas el intercambio supone un esfuerzo de ese tipo porque a ver yo como consumidor quiero convencerte a ti oferente de que eso que yo necesito y tú me vas a venderme lo vendas al menor precio posible y tú vendedor quieres convencerme a mí de que te pague el mayor precio posible y esto en la práctica supone el regateo el regateo podría ser considerado como un ejercicio de retórica cada una de las partes quiere convencer a la otra ¿sí? quiere convencer a la otra ¿no? y entonces ahí hay un ejercicio de retórica sobre todo en los intercambios en los cuales se puede regatear porque ahora ya hay toda una serie de intercambios en los cuales no se puede regatear ustedes no van a ir a un Walmart a comprar lo que necesitan y le van a regatar a la cajera no lo van a hacer oiga rebájemele aquí un 10% no lo van a hacer cosa que sí pueden hacer por ejemplo si ustedes van a vender un automóvil usado ahí sí pueden regatear con el otro ¿no? ahora la pregunta es ¿la división del trabajo es producto de esta propensión natural a intercambiar como dice Smith o es resultado de que en un momento dado nos dimos cuenta de que si nos dividimos el trabajo somos capaces de producir más y de que en la medida en que seamos capaces de producir más seremos capaces de satisfacer mejor nuestras necesidades y que en la medida en que seamos capaces de satisfacer mejor nuestras necesidades vamos a elevar nuestro nivel de bienestar ¿cuál es la causa de la división del trabajo? yo creo que mucho más lo segundo que mencioné que lo primero es decir los seres humanos nos damos cuenta que dividiéndonos el trabajo somos capaces de producir más de producir más de acuerdo bueno dice Smith la certidumbre de poder cambiar el exceso de producto de su propio trabajo después de satisfecha sus necesidades por la parte del producto ajeno que necesita induce al hombre a dedicarse a una sola ocupación cultivando y perfeccionando el talento o el ingenio que posea para cierta especie de labores a ver vuelvo a repetir esto porque es importante y a lo mejor aquí encontramos una clave para entender mejor por qué Smith dice que la causa de la división del trabajo es esta propensión natural a intercambiar dice a ver si yo tengo la certidumbre de poder cambiar el exceso del producto de mi trabajo una vez satisfechas mis necesidades por la parte del producto ajeno que yo necesito eso me va a inducir a dedicarme a una sola ocupación para producir el mayor excedente posible para utilizarlo para obtener la mayor cantidad de bienes y servicios producidas en cantidades excedentes por alguien más fíjense a ver cuál es la lógica que hay detrás de esto es interesante a ver una cosa es decir que si nos dividimos el trabajo vamos a poder producir más y otra cosa es decir que si nos dividimos el trabajo y cada quien produce lo más posible vamos a poder disponer de más bienes y servicios de más bienes y servicios a ver quien puede disponer de más bienes y servicios quien genera un ingreso de 10 mil pesos al mes o quien genera un ingreso de 100 mil pesos al mes pues quien genera un ingreso de 100 mil pesos al mes va a poder disponer de una mayor cantidad del producto del trabajo de los otros quienes son esos otros el zarpatero para empezar desde abajo si el sastre que hace el traje que trae uno puesto si el productor de los anteojos tanto de los cristales como de el armazón si como de el armazón de tal manera que si yo quiero disponer de una mayor cantidad del producto de los demás tengo previamente que producir la mayor cantidad de producto de la que yo sea capaz esto es lo que está diciendo Smith ahora miren aquí hay una cosa muy interesante dice Smith de esta suerte la certidumbre de poder cambiar el exceso de producto de su propio trabajo después de satisfecha sus necesidades por la parte del producto ajeno que necesita induce al hombre a dedicarse a una sola ocupación cultivando y perfeccionando el talento o el ingenio que posea para cierta especie de labores ahora a ver aquí la parte importante de esta frasecita es la certidumbre la certidumbre de poder cambiar el exceso del producto de trabajo y esto que tiene que ver con una sociedad bien gobernada de la cual ya hablaba Smith bueno recordemos que para Smith una sociedad bien gobernada es una sociedad en la cual hay paz hay easy taxes si pocos impuestos y hay una impartición de justicia aceptable aceptable ahora a ver centro la atención en el tema de los impuestos porque de estos tres la paz los impuestos y la administración de justicia pues es el tema más económico de los tres a ver jóvenes que supone que el gobierno cobre impuestos a ver que es lo que hace el gobierno cuando nos cobra impuestos nos obliga a entregarle parte del producto de nuestro trabajo yo siempre lo he dicho yo no pago impuestos a mi me los cobran yo no pago impuestos a mi me los cobran y los pago porque no me quiero meter en un problemón pero yo no los pago si por ello entendemos la misma conducta que sigo cuando si pago estos anteojos nadie me obligó bueno la vista cansada es lo que me obligó al final de cuentas a pagar estos anteojos pero fíjense jóvenes cobrar impuestos supone obligar al contribuyente a entregarle al recaudador parte del producto de su trabajo lo cual ya de entrada nos plantea la siguiente pregunta a ver ¿tenemos o no tenemos los seres humanos derecho al producto íntegro de nuestro trabajo? miren yo esta pregunta y no exagero la he hecho ante miles de personas y nunca he encontrado a alguien que diga no el ser humano no tiene derecho al producto íntegro de su trabajo bueno si esto es así y los seres humanos tenemos derecho al producto íntegro de nuestro trabajo entonces hay que buscar la justificación para el cobro de impuestos por el cual el recaudador nos obliga a entregarle parte del producto de nuestro trabajo hay que encontrar una justificación a ello porque a ver ¿cómo calificar la conducta de alguien que bajo amenaza obliga a otro a entregarle parte del producto de su trabajo? eso con una sola palabra ¿cómo se llama? robo eso es robo si yo a ustedes los obligo a punta de pistola a entregarme su cartera y en su cartera está parte del producto de su trabajo del ingreso que generaron los estoy robando miren cuando yo digo esto que el cobro de impuestos de entrada es un robo la gente se queda con los ojos cuadrados ¿no? oye entonces lo que usted está diciendo es que lo que hace el gobierno en general y el servicio de administración tributaria en particular es robar bueno yo nada más les digo jóvenes cuando alguien obliga a otro bajo amenaza amenaza que en el caso del cobro de impuestos va desde una multa hasta la cárcel a entregar parte del producto de su trabajo pues ¿cómo se le llama eso? robo ah no pero es que en este caso no porque en este caso quien lo realiza es el gobierno y además detrás de cada impuesto cobrado hay una ley en México cada impuesto tiene su ley está la ley del impuesto al valor agregado está la ley del impuesto sobre la renta y ahí nos vamos sí de acuerdo aquí quien impone esa obligación es el gobierno y detrás de cada uno de los impuestos que el gobierno cobra hay una ley pero ojo una acción nunca se puede calificar por la identidad de la gente la identidad de quien la realiza sino por la naturaleza misma de la acción es que si lo realiza chucho el roto a punta de pistola y te obliga a entregarle parte del producto de tu trabajo te está robando pero si quien lo realiza es el gobierno y si además lo realiza todo eso avalado por una ley por estar avalado por una ley y ser el gobierno eso ya no es un robo bueno a ver entonces la misma acción realizada por agentes distintos chucho el roto en el primer caso el gobierno en el segundo ¿cambia su naturaleza? claro que no una acción no se puede calificar por la identidad de quien la realiza sino por la naturaleza de la acción por la naturaleza de la acción ¿sí? ahora claro ¿cómo justificar ese robo que de entrada supone el cobro de impuestos? miren la respuesta que yo he encontrado hombre si aceptamos que necesitamos un gobierno y aquí si habría que distinguir claramente entre la postura liberal y la postura que podríamos llamar ojo anarco capitalista no narco por favor no narco anarco capitalista es que los liberales si aceptamos que para ciertas tareas se necesita del gobierno ahora claro toda la pregunta es ¿y cuáles son esas tareas? ¿cuáles son las tareas legítimas del gobierno? a ver necesitamos un gobierno y el gobierno es un mal necesario a ver ¿por qué es necesario? ¿sí? por el mal que combate el gobierno y el bien que debe proveer el gobierno ¿cuál es el mal que cualquier gobierno debe combatir? la delincuencia la primera tarea de cualquier gobierno es garantizar la seguridad contra la delincuencia esa es la primera tarea ¿sí? el mal que debe combatir el gobierno es la delincuencia ¿cuál es el bien que debe proveer el gobierno? la justicia ¿sí? la justicia entonces el mal que debe combatir el gobierno es la delincuencia la violación de los derechos de los ciudadanos matar violas el derecho a la vida secuestrar violas el derecho a la libertad robar violas el derecho a la propiedad y en caso de fallar entonces tienes que impartir justicia y lo ideal sería que se impartieran sus dos vertientes castigar al delincuente y en la medida de lo posible resarcir a la víctima del delito entonces dado que el gobierno debe de combatir ese mal y proveer ese bien es que es necesario para vivir civilizadamente necesitamos de alguien que combata ese mal que es la delincuencia y provea ese bien que es la impartición de justicia ahora ¿por qué es un mal? el gobierno por la manera que tiene de financiar esas tareas cobrando impuestos obligando al contribuyente a entregar parte del producto de su trabajo ahora aquí hay una pregunta muy interesante jóvenes ¿y por qué si las dos tareas irrenunciables de cualquier gobierno son combatir la delincuencia e impartir justicia y todo mundo y todo mundo está de acuerdo en que para convivir civilizadamente hay que combatir la delincuencia y impartir justicia ¿por qué no dejamos que los ciudadanos voluntariamente aporten lo que sea su voluntad valga la redundancia para financiar esas dos tareas del gobierno? a ver ¿quién de ustedes estaría en contra de que hay que vivir en una sociedad en la cual se combata el delito? miren hasta el más desalmado de los asesinos y el más hábil de los ladrones y el más astuto de los estafadores le conviene vivir en una sociedad en la cual el gobierno haga su tarea de la mejor manera posible porque a ver a mí me conviene ser asesino si soy el único asesino de la comunidad porque entonces yo soy el único que va a asesinar y nadie más va a representar una amenaza para mi vida a mí me conviene ser ladrón si soy el único ladrón de la comunidad porque yo soy el único que va a robar y como soy el único ladrón de la comunidad nadie me va a robar a mí porque a ver yo entiendo que un ladrón esté de acuerdo en robarle al otro pero ¿qué ladrón va a estar de acuerdo en que le roben a él? yo creo que ninguno no ninguno no entonces aún el asesino más despiadado el ladrón más hábil el estafador más astuto le conviene vivir en una sociedad en la cual el gobierno realice de la manera más honesta y eficaz estas dos tareas combatir la delincuencia e impartir justicia entonces si todo mundo insisto hasta el asesino más despiadado el ladrón más hábil y el estafador más abusado está de acuerdo en que hay que vivir en una sociedad donde el gobierno garantice estas dos cosas ¿por qué no dejar que la gente voluntariamente voluntariamente aporte lo que pueda aportar para mantener al gobierno que de entrada tiene que realizar esas dos tareas bueno ¿por qué no? pues por el problema del gorrón el problema del gorrón a ver nosotros formamos una comunidad si todos ustedes voluntariamente aportan para mantener al gobierno y yo no aporto y dado que mi aportación es marginal una entre 25 pues realmente el mal que ocasiono es que mínimo es lo que sucede por ejemplo con la verificación vehicular si todo mundo trae bien afinado su automóvil contaminando lo menos posible y verificado y el único que no lo trae bien afinado ni verificado soy yo mi contribución a la contaminación es tan pequeña que realmente no va a haber una diferencia notable ¿no? pero claro la pregunta sería ¿por qué ustedes sí y yo no? entonces para evitar el problema del gorrón es que hay que obligar a que todos aporten para financiar estas dos tareas del gobierno ¿sí? estas dos tareas del gobierno ahora la pregunta es ¿de qué manera habría que aportar? miren si el gobierno le cobra a todos lo mismo para darle lo mismo a todos no hay redistribución del ingreso que es ahí donde está el problema ¿sí? ¿qué quiere decir que el gobierno le cobre lo mismo a todos? vamos a suponer un impuesto al consumo un impuesto al consumo y cobra una tasa del 10% a las compras de todos y de todo cobra exactamente el mismo impuesto a todos ¿sí? fíjense ¿me puedo parar? ¿sí? no hay problema sin paro esto es interesante vamos a suponer que tenemos dos consumidores A y B y a los dos se le cobra una tasa del 10% ¿sí? a todo medicinas alimentos todo vamos a suponer que A gasta en bienes y servicios mil pesos ¿cuánto paga de impuestos? 100 vamos a suponer que B gasta tres veces más ¿cuánto paga de impuestos? 300 fíjense todo mundo dice que un sistema tributario tiene que cumplir con dos requisitos tiene que ser equitativo y tiene que ser proporcional ¿qué quiere decir que sea equitativo? que todo mundo pague lo mismo ¿qué quiere decir que sea proporcional? que cada quien pague según pueda pagar pareciera ser que estos dos objetivos son contrarios o es equitativo y todo mundo paga lo mismo o es proporcional y cada quien paga según sus posibilidades pero fíjense en este sistema ¿dónde está la equidad? en la tasa tanto A como B paga el 10% aquí tenemos la equidad ¿dónde está la proporcionalidad? en lo que cada quien paga peso sobre peso fíjense A perdón B gasta peso sobre peso tres veces más que A consume tres veces más que A peso sobre peso ¿cuántas veces más paga? tres tenemos lo que yo llamo la proporcionalidad perfecta PP ¿dónde debe de estar la equidad en la tasa? ¿dónde tiene que estar la proporcionalidad peso sobre peso pero vamos a suponer que llega alguien y dice no señores esto no puede ser así la proporcionalidad tiene que estar en la tasa de tal manera que a A le vamos a grabar con una tasa del 10% y a este que gasta tres veces más vamos a grabarlo con una tasa tres veces más vamos a aplicarle una tasa del 30% si yo le aplico una tasa del 30% entonces ¿cuánto termina pagando B? 900 a ver gasta tres veces más pero termina pagando nueve veces más la pregunta es si esto es justo claro que no claro que no y mucho menos si tú utilizas por ejemplo si 600 de estos 900 pesos para dárselos A para redistribuir de B a A entonces a ver a lo que voy jóvenes es a lo siguiente ¿por qué necesitamos impuestos? bueno porque necesitamos un gobierno que por lo menos realice con la mayor honestidad y eficacia de la que sea posible estas dos tareas que son las dos tareas irrenunciables de un gobierno garantizar la seguridad contra la delincuencia e impartir justicia ¿sí? para evitar el problema del gorrón es que hay que obligar a que todos los ciudadanos paguen impuestos la pregunta es ¿cómo? a ver si yo le cobro lo mismo a todos estoy cumpliendo con la equidad y la proporcionalidad ¿sí? no estoy redistribuyendo a la hora de cobrar impuestos ¿qué quiere decir redistribuir a la hora de cobrar impuestos? a ti te cobro 10 a ti te cobro 30 y esta diferencia por ejemplo de 20 puntos porcentuales que en este caso serían los 600 ¿sí? se los doy a A esto es erróneo ahora ¿qué sucede en el gasto? ¿sí? hay que cobrarle lo mismo a todos para darle a todos lo mismo ahora a ver ¿qué quiere decir esto de darle a todos lo mismo? ¿cuáles son las tareas esenciales de un gobierno? las dos primeras garantizar la seguridad contra la delincuencia e impartir justicia esas son las dos tareas irrenunciables gobierno que no cumple con esas dos tareas podrá hacer todo lo demás desde el petrolero de la nación hasta el educador de la gente pero ya no es gobierno en segundo lugar ofrecer los bienes y servicios públicos que realmente sean públicos y que deban ser ofrecidos dos ejemplos el drenaje y el alumbrado público de las calles ¿sí? y tercera tarea del gobierno ordenar la convivencia en los espacios públicos un buen ejemplo de esto son los semáforos ¿por qué hay que poner semáforos? para ordenar la convivencia de los automovilistas entre sí y de los automovilistas con los peatones a ver si el gobierno hace estas tareas está redistribuyendo ¿no? quitándole a unos para darle a otros no no porque a ver si a mí me cobran impuestos y con esos impuestos van a poner el alumbrado público en Monterrey pero ¿qué quiere decir esto? que el día que yo vaya a Monterrey salgo a caminar por la calle y ahí está el alumbrado hombre claro el alumbrado de Extremadura pues solamente puede alumbrar Extremadura ahí sí no hay de otra ¿no? pero estrictamente hablando ¿qué quiere decir? que esos bienes y servicios públicos que ofrece el gobierno desde el drenaje hasta el alumbrado cualquiera que esté en condiciones de utilizarlos los puede ¿qué? utilizar si yo voy a Monterrey uso el alumbrado público de las calles de Monterrey y el drenaje de Monterrey ¿sí? entonces lo interesante del caso es ¿sí? que un sistema tributario easy como dice Smith easy taxes aunque el mismo Smith ahí a veces se le va la mano ya vamos a ver en otra sesión qué es lo que dicen los impuestos es uno que le cobra lo mismo a todos para darle a todos lo mismo ahora ¿qué sucede cuando el gobierno cobra impuestos con fines redistributivos? ahí sí hay un robo innegable ¿no? innegable ¿sí? bueno esto lo menciono porque a ver llega un momento en el cual el cobro de impuestos desincentiva la producción ¿sí? desincentiva la producción ¿y qué quiere decir que el gobierno me cobra impuestos? que me quita poder adquisitivo y por lo tanto limita mis posibilidades de adquirir parte del producto del trabajo de los demás ¿sí? y aquí vuelvo a lo que dice Smith aquí dice de esta suerte la certidumbre de poder cambiar el exceso del producto de su propio trabajo a ver ahorita lo estamos viviendo en México ¿cuál es el principal problema tributario relacionado con los impuestos que tenemos en México? y lo estamos viendo ahorita ¿no? ¿no? no 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 a ver todo eso que dicen es cierto pero ninguno de esos es el principal problema tributario relacionado con los impuestos que tenemos en México no 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 a ver todo eso que dicen son problemas que tenemos relacionado con los impuestos y con el gasto pero no es el principal problema miren jóvenes el principal problema tributario que tenemos en México y lo estamos viendo ahorita es la total y absoluta discrecionalidad del gobierno y por gobierno entiendo tanto al ejecutivo federal como al poder legislativo a la hora de decidir qué impuestos a qué tasas y a quién cobrárselos a ver qué quiere decir esto en este país basta y sobra que el ejecutivo federal la presidencia de la república por medio de su secretario de hacienda proponga cobrar más impuestos y que los legisladores lo aprueben para que el día de mañana acabemos pagando más impuestos y eso quiere decir algo gravísimo que el derecho de propiedad sobre nuestros ingresos y al final de cuentas todo impuesto se paga con el ingreso de alguien esto está muy claro que el derecho de propiedad sobre nuestros ingresos en este país no está ni plenamente reconocido ni puntualmente definido ni jurídicamente garantizado y miren es muy sintomático el que cuando yo hago esta pregunta cuál es el principal problema tributario que enfrentamos en México nadie señala lo que acabo de decir todo el mundo se va por lo que ustedes dijeron que son problemas pero no es el principal a ver ¿quién de ustedes me puede decir qué impuestos y a qué tasas vamos a pagar a partir del próximo primero de enero ya sabemos qué es lo que propuso la Secretaría de Hacienda ahora tendremos que ver qué disponen nuestros legisladores ¿sí? pero ¿cómo es posible que en un tema tan delicado como es el obligar al contribuyente a entregar parte del producto de su trabajo ¿sí? padezcamos esta discrecionalidad y lo vemos como lo más normal el que no haya claramente establecido un límite a la capacidad de recaudación del gobierno miren Benjamin Franklin Benjamin Franklin contemporáneo de Smith decía ¿sí? que para cualquier persona ¿sí? un impuesto mayor al 10% propio de gobiernos tiránicos sería ya algo verdaderamente insufrible un impuesto del 10% no sé si Franklin se refería muy probablemente sí a un impuesto sobre el ingreso dice porque ya más del 10% sería un impuesto propio de gobiernos tiránicos bueno si a Franklin lo reviviéramos y le enseñáramos la cantidad de impuestos que se cobran en México y a las tasas a las que se cobran nos diría ¿y cómo han permitido ustedes esa tiranía? y si además le dijéramos que ahorita primero de octubre nadie en este país sabe qué impuestos o sea qué tasas va a pagar dentro de tres meses se vuelve a morir ¿cuáles son las tres condiciones que según Smith se necesita para elevar a una nación desde la barbarie más absoluta hasta un grado de prosperidad aceptable etcétera etcétera la paz easy taxes y una tolerable ni siquiera dice total y absoluta férrea no tolerable impartición de justicia que hubiera dicho Adam Smith si hoy hubiera tenido que ir en la mañana si del hotel Four Seasons en Reforma porque supongo que Adam Smith si se hospedaría en el Four Seasons de Reforma al aeropuerto y se encuentra el bloqueo de los maestros entre comillas de la CNTE es que esta es una intolerable desimpartición de justicia ¿cómo que te voy no te voy a dejar pasar? a ver ¿cómo que no te voy a dejar pasar? ahora la culpa no tienen los que no te dejan pasar sino los supuestamente encargados de permitirte el paso que es el gobierno ¿no? que es el gobierno miren a esta frasecita de la paz easy taxes y una tolerable impartición de justicia se le puede sacar muchísimo provecho muchísimo provecho ¿sí? sobre todo insisto el tema de los impuestos el tema de los impuestos es un tema que yo ahorita traigo este a flor de piel porque miren me dicen oye pero es que tú estás muy enojado con esto de la reforma tributaria que propuso Peña Nieto y Videgaray a ver no estoy enojado estoy preocupado estoy decepcionado porque me doy cuenta de que nunca vamos a dejar de ser el país que somos existiendo la posibilidad de ser un país mucho mejor con un nivel de progreso económico mayor sobre todo para ese 45% de la población de mexicanos que sobrevive en la pobreza que sobrevive en la pobreza y cuando tú ves que proponen esto que proponen cosas tan absurdas no sé si ya lo comenté como pretender grabar con el 16% del IVA los espectáculos eso no es tan absurdo lo absurdo es pretender grabar con 16% de IVA los espectáculos menos el teatro y el circo a ver que cabildeo realizaron la gente del teatro y del circo para convencer a Videgaray de que le proponga cobrar el 16% de IVA a cualquier otro espectáculo menos al teatro y al circo pero además a ver acéptenme que el teatro es un espectáculo elitista de gente rica y que el circo salvo que sea el du Soleil es un espectáculo popular popular la típica carpa de circo que se pone en el terreno baldío frente a tu casa y de vez en cuando entonces a ver con qué lógica dices tú a ver no les voy a cobrar el impuesto ni a los ricos que van al teatro ni a los pobres que van al circo pero si a la clase media que va al cine o a los conciertos o al palenque que todos esos son espectáculos a ver es que esto es verdaderamente miren de veras yo quisiera tomarme un café con Videgaray o con quien haya ideado esto y decirle mira por favor explícamelo porque no lo entiendo por un lado Peña Nieto se desvive por sacar adelante una reforma educativa que aumente la cantidad y calidad de la educación en México y la que se ha armado ya lo vimos con la CNT aquí en la Ciudad de México y por el otro propone grabar con 16% de IVA el pago de colegiaturas entonces a ver estamos a favor o en contra de la educación no pero es que seguramente nada más los ricos mandan a sus hijos a la escuela privada no es cierto eso no es cierto eso no es cierto además no es lo mismo comprarse un coche europeo último modelo de lujo para presumírselo a los cuates que mandar a tus hijos a una escuela privada para formar capital humano la educación es inversión en capital humano y ahí nos vamos y ahí nos vamos a ver el IVA en la frontera en las ciudades de la frontera norte se cobra al 11% y antes de que subieran el IVA al 16% que se cobraba al 15% se cobraba al 10% ¿por qué? porque fíjense que interesante el servicio de administración tributaria en la frontera si tiene competencia el servicio de administración tributaria en los Estados Unidos si si a mi mexicano que vivo en Ciudad Juárez no me parece el impuesto que me estás cobrando al consumo el fin de semana me paso al paso allá hago mis compras y además aprovecho para llenar el tanque del coche y ahora lo pretenden subir al 16% con lo cual van a afectar muy seriamente a muchísimos comercios mexicanos que en materia de impuestos ya no van a ser competitivos con los del otro lado Tijuana San Diego Juárez El Paso cualquier ciudad fronteriza que ustedes gusten y manden entonces dices a ver es verdaderamente triste preocupante porque a ver a mi si me quedaba claro que iban a proponer una reforma con la intención de recaudar más pero yo dudo mucho que si pasara tal cual la propuso Peña Nieto y Videgaray con eso vayan a recaudar más es verdaderamente increíble ¿no? ¿dónde está la lógica económica? ¿dónde está el Easy Taxes? ¿sí? y además para redistribuir el seguro de desempleo la pensión universal que es quitarle a unos para darle a otros ¿no? en fin ¿sí? esto es lo que dice Adam Smith ¿sí? la gran variedad de talentos que parece distinguir a los hombres de diferentes profesiones cuando llegan a la madurez es las más de las veces el efecto y no la causa de la división del trabajo fíjense vuelve Adam Smith a su tesis la división del trabajo es consecuencia de esta propensión natural en los seres humanos a intercambiar y como nos gusta intercambiar pues para poder intercambiar tú tienes que dedicarte a producir manzanas y yo a producir peras porque si no no tiene ningún sentido y entonces como nos gusta intercambiar y tú te dedicaste a la producción de peras y yo a la producción de manzanas al paso del tiempo yo me vuelvo muy hábil en la producción de manzanas y tú de peras aumento mi productividad etcétera etcétera y ahí se desata todo este proceso ¿no? ahora ustedes me dirán y a lo mejor tienen razón que esta discusión en torno al origen de la división del trabajo pues puede ser un tanto cuanto bizantina y un cuanto tanto académica ¿qué más da? ¿cuál sea el origen de esto? lo importante es que al final de cuentas hoy todos nosotros nos podemos aprovechar en el buen sentido del término de una amplísima complejísima y profundísima división del trabajo al grado tal de que buena parte sí de los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades y cuando digo buena parte a lo mejor me refiero al 99.99% fueron producidos por alguien más ¿sí? bueno dejemos de lado esta discusión un tanto cuanto bizantina del origen de la división del trabajo y entremos a otra discusión más importante dice Smith en el capítulo 3 cuyo título es la división del trabajo se haya limitada por la extensión del mercado dice así como la facultad de cambiar motiva la división del trabajo la amplitud de esta división se haya limitada por la extensión del mercado por la extensión del mercado ahora a ver ¿qué quiere decir Smith con esto? que la división del trabajo se haya limitada por la extensión del mercado de entrada quiere decir que la división del trabajo se haya limitada por la cantidad de agentes económicos que puedan participar en un intercambio a ver Robinson Crusoe y Viernes ¿pueden participar de algún intercambio? sí yo no creo que se organicen a partir del intercambio a ver te cambio dos de mis pescados por tres de tus cocos no creo que sea así pero bueno hay dos hay división del trabajo podrían ¿no? podrían ¿sí? pero ¿qué tanto progreso económico puede brindarles a Viernes y a Robinson Crusoe su incipiente división del trabajo mínima sí pueden aumentar su nivel de bienestar si se divide en el trabajo pero ¿podrán llegar a tener un nivel de bienestar parecido al nuestro? no ¿por qué? por la extensión del mercado que pueden desarrollar ellos que es es más yo ni siquiera creo que se organizarían a ver yo bajo cocos y tú pescados y vamos a intercambiar pescados por cocos es más o menos a ver cuánto tenemos y bueno pues este la mitad para ti la mitad para mí y a otra cosa ¿no? y bueno jóvenes perdón que me haya detenido en este tema de los impuestos pero aprovechando lo de los Easy Tax de Smith quería yo comentar esto ¿no? porque si me tiene muy preocupado esta propuesta de reforma tributaria y además hombre a lo mejor nuestros legisladores son capaces ¿sí? de quitarle lo más pernicioso a esa propuesta de reforma pero yo si no creo que sean capaces de proponer algo verdaderamente mejor que permita este país salir adelante ¿sí? dicho lo cual y dado que tenemos que desalojar porque aquí a las 4 hay clases y hay que levantar todo el equipo les agradezco muchísimo la asistencia y aquí nos vemos dentro de 15 días para explicar por qué los beneficios de la división del trabajo se hayan limitados por la extensión del mercado ¿sí? muchísimas gracias de la división de la división de la división de la división de la división